Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, la interdependencia constituye el estado natural de las cosas a lo largo y ancho de nuestra frontera norte. Lo que acontece a un lado de la misma tiene definitivamente un impacto en el otro. Dicha afirmación resulta aún más evidente en el área económica y comercial, pues la demanda de los distintos productos que se ofertan en los estados fronterizos de nuestro país es mucho más sensible a los precios que se fijan del otro lado de la frontera. Y el combustible no escapa a este razonamiento. Por lo tanto, derivado de que a principios del mes pasado se dio un aumento de entre el 14 y 20% al costo de las gasolinas y el diésel, lógicamente hemos observado cómo dicha acción ha colocado a las ciudades fronterizas mexicanas en clara desventaja frente a las ciudades vecinas estadounidenses. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de la República emitió un decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a diversos tipos de combustible. No obstante, las buenas extensiones planteadas por el decreto creemos que éste podría mejorarse para beneficiar a un mayor número de contribuyentes, pues además de que el acceso al estímulo es optativo, únicamente las grandes empresas, que muchas veces no tienen su domicilio fiscal en la frontera, cuentan con la capacidad económica para absorber la aplicación inmediata del mismo. Por su parte, los permisionarios locales, los cuales representan la gran mayoría en la frontera y quienes se están viendo más afectados ante el riesgo de una inminente quiebra, no cuentan con la solvenza suficiente para absorber durante un mes o incluso más tiempo la diferencia entre el precio por litro pagado a Pemex, aun cuando el monto del estímulo les es acreditado en contra de otros impuestos a su cargo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Partido Verde Ecologista apoya la aprobación del presente punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a efecto de proteger y buscar proteger la economía de las familias que habitan en la frontera norte del país, reforme el artículo segundo del decreto publicado el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se establecen estímulos fiscales en materia del IEPS aplicables a los combustibles que se indica. Lo anterior a efecto de que el estímulo fiscal contenido en dicho decreto sea aplicado de forma directa al precio en el que se le vende la gasolina a los expendedores al público de combustibles, generando así las condiciones para que todos los ciudadanos de la frontera puedan acceder a precios más baratos de la gasolina, ya que bajo el esquema actual resulta imposible que los expendedores locales absorban el monto correspondiente al estímulo de forma mensual en tanto se les realiza la acreditación o en caso la devolución correspondiente por parte del sistema de administración tributaria. Compañeras y compañeros legisladores, recordemos que la región fronteriza en el norte de nuestro territorio vive una dinámica diferente, especial y diferenciada a la del resto del país, por lo tanto debemos de hacer todo lo posible por aminorar el impacto que ha tenido la liberación de los precios del combustible, pues a pesar de que esta es una medida necesaria para no comprometer las finanzas públicas nacionales, se debe reconocer que las diferencias existentes entre un lado y el otro de la frontera pueden deteriorar significativamente las condiciones de vida de familias mexicanas. Es cuanto señora presidenta y por su atención muchas gracias. Un saludo. Gracias a todos.